Voy a empezar a grabar, te presento, y ahí tú ya eres dueña del micrófono y de la pantalla y de todo. Oye, queridos, buen día, buenas tardes por acá. Partimos ya con la última semana, ojalá fuera la segunda para seguir hablando y reflexionando de lexicografía y de lexicología y de metalexicografía en este espacio, pero yo creo que ya va a haber más instancias. Yo estoy contentísima porque qué manera de aprender todos en estos meses, qué manera, y vamos a seguir esta semana con esta sobredosis increíble y variopinta. Estoy muy emocionada porque la invitada de hoy es la única paisana que vamos a tener en todo este seminario. Es increíble. Es la única lingüista y filóloga chilena que vamos a tener, y eso tiene lo suyo. Bueno, iba a estar Alfredo Matus, pero él tuvo un problema de fuerza mayor, así que no pudo, pero para mí es clave la figura de Natalia Castillo. Es clave porque fue ella... Bueno, Alfredo Matus tiene un ensayo pionero de 1994 en torno a un panorama de la lexicografía, pero si hay alguien que empezó a estudiar desde un punto de vista historiográfico, desde un punto de vista monográfico, la lexicografía en Chile, esa fue Natalia. Fue la primera. Los primeros estudios que tenemos del diccionario, del primer diccionario que se publicó en Chile, en 1875, el de Sorobabel Rodríguez, fue producto de los estudios de Natalia Castillo. Y claro, los derroteros la han llevado también por otros espacios, ¿no? Mucho más sociolingüísticos, mucho más ya de la lingüística más cuanti, y sigue, sigue regalándonos investigaciones señeras y pioneras, y justamente en torno a lo último que ha venido investigando y publicado, es que la invitamos para este seminario, porque nos va a presentar un estudio único y maravilloso. Así que Natalia, querida, ahora sí, el micrófono, todo tuyo, y también puedes empezar a compartir. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muy buenos días, buenas tardes, quizás buenas noches también en alguna parte, así que tenemos público variopinto. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Soledad por organizar este encuentro maravilloso. Debo decir que me da un poco de pudor exponer después de, o junto con tan grandes lexicógrafos y lingüistas como han expuesto aquí. Creo que después de ver las presentaciones, por ejemplo, de Ignacio Bosque, Luis Fernando Lara, estuve a punto de declararme resfriada y no participar hoy, pero, bueno, lo corté, no quita lo valiente, estoy aquí, uno hace lo que puede. Muchas gracias también a la Universidad de Chile, ¿verdad?, por recibirnos en este espacio virtual. Y gracias a todos ustedes por estar aquí, hablando de esto que algunos encuentran tan aburrido y que otros, como Soledad, yo y al parecer ustedes, encontramos tan apasionante, ¿no es cierto? Y nos parece que es un motivo para entretenernos y no solamente para estudiar. Bueno, les quiero contar un poquito de mi diccionario, el Léxico Básico del Español de Chile. Acá están viendo la portada. Van a ver también algunas canlas en primicia. Y les adelanto que, pese a que ya debería estar a la venta, aún no está, ha habido algunas demoras que han tenido que ver con algunos demores propios de la producción lesicográfica que yo, pese a los años trabajando en diccionarios, no manejaba. Y que tienen que ver fundamentalmente con la complejidad de diagramar un diccionario como este. Los diseñadores de la editorial que está trabajando son muy maravillosos, pero creo que me han odiado bastante parte del tiempo, ¿verdad? Justamente por la dificultad de procesar la estructura que vamos a ver en un ratito más. Así que ha sido un desafío muy grande para ellos y eso ha tomado también bastante más tiempo del que yo me imaginé, desde mi ignorancia supina, que iba a tomar. Bueno, aquí estamos viendo la portada de nuestro diccionario. Este diccionario, su publicación ha sido financiada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a través de un fondo del libro y está siendo en este momento publicado, será publicado probablemente, va a salir en enero, eso es lo más probable, por Liberalia Ediciones. Quiero contarles un poco de qué trata esto y mostrarles cuál es su estructura. Estas son fotos, ¿no es cierto?, o calas tomadas del texto definitivo para ver, abordar, de qué se trata esta obra misteriosa que muchos no saben lo que es. Yo sé que tenemos aquí eminentes lingüistas, pero me ha pasado muchas veces que cuando he dicho que estoy trabajando con el léxico básico me han dicho palabras muy básicas como manzana. Y entonces uno sufre porque cuesta mucho explicarlo sin entrar en pormenores muy técnicos. Pero me he dado cuenta que incluso personas de nuestro ámbito no suelen estar familiarizados con el concepto del léxico básico. Bueno, les voy a presentar entonces cómo haría analizando cualquier otro diccionario de otro, ¿verdad? Como Soledad lo ha hecho tantas veces también, y también estoy segura que muchos de ustedes, partiendo por la macroestructura del diccionario, que es lo que podemos ver en el índice. Bueno, tenemos primero un par de páginas de agradecimientos que están dedicados al doctor Humberto López Morales, que ha patrocinado esta obra y que no solamente la ha patrocinado con su sabiduría, sino que además financió el programa que me permitió procesar los datos. Entonces, bueno, agradecimientos. La verdad es que tengo que agradecer a muchas personas también, entre ellos, por ejemplo, a Paco Moreno, que tuvo la amabilidad de leer el documento antes de que se fuera a prensa, de hacerme un par de observaciones, ¿verdad? A tantos colegas, amigos, que se dieron el tiempo para revisar, ayudarme a detectar gazapos, etcétera. Pero la verdad es que era tanta la dedicación de gratitud a Humberto que se veía un poco desfavorecido que hubiera dos páginas a Humberto y luego un párrafo nombrando a todos los demás. Entonces, decidí dejar solamente, por ahora, el agradecimiento a Humberto López Morales. Luego hay un prólogo, escrito por Humberto López Morales, a continuación un exhorto, que es una breve presentación del autor, en este caso yo. Y luego viene una sección que a mí me gusta mucho y que me pareció que era necesaria luego de revisar muchos, bueno, no muchos porque no hay muchos, pero luego de revisar otros diccionarios estadísticos, que tomé y traté de entender en su inicio y vi que eran muy difíciles de manejar, que no entendía bien la información que me estaban dando, que lo que se me presentaba en la introducción no me resultaba completamente cristalino. Y, claro, esto tiene que ver también, ahora uno lo sabe, ¿no es cierto?, con personas de corte editorial. A uno le dicen, bueno, si te pasas de las 500 páginas, entonces el texto, el diccionario tiene que ser con hilo y no puede ser pegado, entonces suben los costos. Bueno, todos los que han hecho diccionarios me entienden de lo que estoy hablando, entonces con seguridad eso también ha repercutido en que los preliminares de muchos diccionarios de este tipo sean muy breves, y siendo muy breves, se vuelvan crípticos incluso para especialistas. Entonces, ¿qué fue algo que para mí era fundamental? que, entendiendo que este es un diccionario raro, digamos, especial, particular, muy distinto a la mayoría de los diccionarios, que aún así pudiera llegar no solamente al público más especialista, más técnico. Y pensando en esto, y tomando también un poco la idea de un lexicógrafo ecuatoriano, Narodíez Castelo, ¿verdad?, que publicó su diccionario de ecuatorianismo en 1974 o 76, creo que 74, él hace cuatro introducciones en que va experimentando el grado de complejidad. Y me pareció que esa idea era tan maravillosa que, aunque este fue un diccionario mucho menos amigable que el suyo, era una idea que merecía ser tomada. Entonces, partí por una primera introducción, que es una introducción básica. Es la introducción que habría que leer para saber qué cosa es lo que tiene uno en la mano, cómo se ocupa esto. Y ahí, en esta información básica, para comprender y usar este diccionario, están los símbolos, está la organización del diccionario, y está la organización dentro de cada artículo lexicográfico. Eso es como lo mínimo para realmente enfrentarse con esto y saber qué hacer. Luego hay un apartado, una segunda introducción, que está directamente dirigida a los profesores. Profesores de básica, profesores de secundaria o de media, profesores universitarios, y también estudiantes, aunque aquí puse usuarios, justamente porque puede ser una persona que esté usándolo en su casa, pero que quiere saber un poco más. Quiere saber de qué trata esto, de qué va, más o menos cómo se hizo, etc. Y he intentado hacerlo en un lenguaje bastante más amigable, dentro de lo que se puede. Vamos a ver que tampoco puedo hacer magia, ¿verdad? Pero dentro de lo que se puede, ha tratado de ser más amigable. Y por último, ya tenemos la introducción, que es la que a uno le sale de su ser interno como lingüista, que es esta introducción ya más técnica, la introducción que uno podría encontrar de manera más habitual en otros diccionarios de este tipo, en que partimos hablando de políticas lingüísticas, ¿verdad? ¿Qué pasa, qué relación hay entre léxico básico y educación? ¿Qué relación hay entre el diccionario y el corpus básico del español de Chile? ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que hay detrás de este diccionario? ¿Qué son fundamentos tanto lingüísticos como estadísticos? Entonces, aquí ya es la parte en que uno pone fórmulas, ¿verdad? Explica estas fórmulas, desarrolla, etc. Y es la parte que probablemente produciría pavor si estuviera al principio. Entonces, por eso uno lo pone en esta tercera introducción, que el que quiera lo lee y el que no quiera, bueno, seguirá de largo. Luego, tenemos el procesamiento del corpus, ¿verdad? Cómo se lematizó. Esto es algo muy importante. Los que están familiarizados, ¿verdad? Con elaboración de diccionarios saben que la lematización es fundamental. O sea, cómo yo llevo una palabra, unidad mínima del texto, al vocablo. Unidad mínima, ¿no es cierto? Del léxico, de la lengua. Entonces, estamos pensando en cuando tengo, por ejemplo, no sé, un verbo como cantaría, bueno, eso lo tengo que llevar a cantar porque finalmente es eso lo que voy a buscar en el diccionario. Y si bien ese caso parece muy sencillo, no todos los casos son sencillos. Y eso lo saben bien todos quienes han trabajado elaborando diccionarios, ¿verdad? Fundamentalmente, cuando tenemos, por ejemplo, unidades complejas, formas pluriverbales, etcétera, el asunto se puede complicar más. Y también en lo que dice relación con segmentación. O sea, dónde corto, dónde separo. Pensemos, por ejemplo, en verbos pronominales, pero no solamente en verbos pronominales, sino en todas aquellas unidades que están compuestas por más de un signo lingüístico y en que a veces uno no sabe si las va a separar o no y cuáles van a ser los criterios, etcétera. Luego hablamos de curvas de cobertura y representatividad del corpus, esto los que se dedican a la estadística lo van a entender muy fácilmente. Luego se presenta el listado de los vocablos de mayor uso. Y por último, cómo se constituyó finalmente el léxico básico. De ahí se pasa a las referencias bibliográficas que son fundamentalmente las referencias bibliográficas de este apartado técnico. Porque este apartado técnico es el único en que me doy la licencia de poner citas, citas en APA, notas al pie, referencias a bibliografía complementaria, etcétera, que es algo que no se hace en las dos introducciones anteriores. O sea, en las dos introducciones anteriores la idea es que sean autoexplicativas, que no haya que recurrir a material externo, que no haya que tener una formación muy avanzada en lingüística para poder entenderla, aun cuando sabemos que no es algo del todo sencillo. O sea, igual probablemente no va a ser completamente accesible, digamos, para todo el mundo, pero la idea es que se autosustente. Cosa que no sucede, ¿verdad?, con esta tercera introducción, donde sí hay referencias, citas, citas en otros idiomas, incluso, etcétera. Después de las referencias vienen las fuentes, el vasto listado de fuentes de las cuales se obtuvieron los materiales del corpus, que ustedes pueden ver que son bastantes, bastantes, bastantes páginas. Los diseñadores achicaron la letra todo lo posible para que los humanos pudieran seguir leyendo, pero ustedes saben estos temas para que el número de páginas no creciera de una manera tremenda. Y después de estas fuentes ya viene lo que es el diccionario propiamente tal, y ya vamos recién en la página 133. O sea, tenemos más de 100 páginas antes de entrar, ¿no es cierto?, al diccionario propiamente tal, pero 100 páginas que realmente son importantes y son relevantes. Entonces, quiero hacer hincapié en que al menos uno debería leer esto, ¿verdad? Y después ya el que quiera verá si lee aquí o si lee acá, o bueno, o si lo usa para firmar la mesa que está media poja o para otra cosa que uno nunca sabe, ¿verdad? Tantos usos que se le han dado a los diccionarios, bandejas, etcétera. Bueno, les quiero mostrar entonces, insisto, estoy aquí en el sector primicia, aquí tenemos la página de agradecimientos, quiero ir mostrando, y lojeando con ustedes un poco algunas páginas del diccionario. Estos son los agradecimientos a Humberto López Morales. Tengo que decir, no sinvergüenza, que antes de hablar con Humberto sobre este tema, yo no tenía claro lo que eran los léxicos básicos, o sea, habiendo estudiado lexicografía, teniendo dos tesis en lexicografía, habiendo hecho mi máster en lexicografía hispánica, como soledad, ¿verdad? Aún así, no tenía completamente claro qué lo que era un léxico básico, y mi idea inicial era trabajar el léxico disponible, y Humberto López Morales me dijo, no, 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 trabaja el léxico básico y yo te dirijo tu tesis doctoral y yo te ayudo, ya es muy fácil, y los que conocen a Humberto sabrán que él es una persona a la que cuesta mucho decirle que no. Entonces, él me convenció de que esto era muy fácil, de que yo en unos tres años máximo, yo tenía esto listo y esto se hacía solo. Nunca crean ese tipo de afirmaciones, nunca lo crean. Yo después le dije, Humberto, tú me dijiste que me iba a demorar tres años, y Humberto me respondió, es que si te hubiera dicho de que trataba, nunca lo habrías hecho, y hacía falta. Así que bueno, debo decir, ¿no es cierto? esto, veo ahí las risas de soledad, que hace sentido, ¿no? Hace sentido completamente, bueno, a todos los que los conocen les hará sentido también, pero me siento muy agradecida de su generosidad en apoyarme en esto, porque yo dije, bueno, me voy a poner a hacer un léxico básico, se han contactado conmigo, se han contactado conmigo investigadores de otros países de Latinoamérica, que me han dicho, oye, me gustaría hacer un léxico básico, ¿cómo se hace? Y la verdad es que cuando yo me lancé a trabajar en esto, no había una metodología de elaboración de un léxico básico, como si lo hay respecto del léxico disponible. Si uno quiere saber cómo elaborar un léxico disponible, hay decenas de publicaciones, por no decir cientos de publicaciones. Se van repitiendo las metodologías, ¿verdad? Hay una metodología, de hecho, que es la del periodista panhispánico, que se ha extendido a todo el mundo hispánico, de la cual ha estado convertido en los murales. ¿Es siempre un perro que ladra? Es una sustente que por más que la silencio activa el micrófono. Perdona, ahí la voy a silenciar y la voy a escribir internamente para que se mantenga el silencio. Perdona, Natalia. No te preocupes, no te preocupes. Yo soy perruna, así que a lo mejor el perrito no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, es muy posible. Bueno, se me fue un poco la idea. Vamos a ver. Decía, bueno, básicamente, así como en disponibilidad léxica, están las metodologías bastante claras desde hace bastantes décadas y también está muy clara para el mundo hispánico, incluso con publicaciones señeras, ¿verdad? Aparte de las de Humberto López Morales, las de Sanper Padilla, ¿no es cierto? tan querido, que en paz descanse, estas publicaciones que nos dan los lineamientos de cómo lematizar, cómo segmentar, etcétera. Bueno, nada de eso estaba en lo relativo a cómo hacer un léxico básico. Por lo tanto, melancianado encontré poco y debo decir que la mayor parte de la metodología en realidad fue conversada con el propio Humberto, o sea, estoy convencida de que habría sido imposible emprender esta obra sin él y por eso el último párrafo de estos agradecimientos señala cuando logré concluir este trabajo y generar este diccionario, Humberto me dijo que debía publicarlo y que él escribiría el prólogo y así ha sido. Este libro lleva mi nombre en la portada pero el nombre de Humberto López Morales se esconde en cada página porque este diccionario no habría comenzado ni terminado sin él. Esta es un poco la explicación de la presencia tan fuerte de Humberto en este trabajo. Toda la metodología, el sustento está basada no tanto o no solo en publicaciones de Humberto sino en estas conversaciones en Madrid, en Santiago, por teléfono, en un café, etcétera, respecto de cómo abordar metodológicamente esta tarea. Según palabras de Humberto, este trabajo tendría múltiples aplicaciones prácticas, especialmente en los trabajos científicos orientados a la programación de la adquisición del léxico materno. Esto es uno de los aportes fundamentales desde su punto de vista. Bueno, ¿para qué sirve un léxico básico? ¿Para qué se hace un léxico básico? Para los que no han escuchado nunca hablar de esto, ¿verdad? Bueno, el léxico básico es esencial para establecer políticas lingüísticas y políticas lingüísticas que se basen en la realidad de la lengua. De sobra sabemos que muchas veces cuando uno se presenta como lingüista los demás le suelen preguntar ¿entonces voy a tener que hablar bien? Y se dice licu o licua. Y puedo usar esta palabra y lo ven a uno como una suerte de policía cuando en realidad el lingüista lo que intenta hacer es describir explicar y cuando entra en lexicografía donde es imposible deshacerse de la normatividad ¿verdad? Porque yo puedo no ser purista puedo no querer imponer una norma pero en cada decisión de alguna manera estoy ¿no es cierto? Tomando un camino que va a estandarizar o sea yo tengo que saber qué diccionario va a estandarizar. Lo quiera yo o no lo quiera va a producir ese efecto y la idea es que esta estandarización se base en el uso real y no en el uso de unos pocos o en usos inventados ¿verdad? Que es algo que ha pasado demasiado tiempo. Y aquí hago mención a investigaciones ¿verdad? bueno esta es una cita de mi padre perdón la referencia premio nacional de educación en Chile él dice hay alumnos diagnosticados como alumnos con dificultades para entender las ciencias o las matemáticas y cuyo real problema no está ni en las ciencias ni en las matemáticas sino en su no comprensión de las palabras con que esos saberes les son presentados lo mismo estudió Humberto en San Juan de Puerto Rico cuando estudió problemas relacionados con comprensión lectora en estudiantes y pudo constatar que muchos supuestos problemas de comprensión lectora no eran en realidad problemas de comprensión lectora sino que eran problemas de comprensión del léxico con el que se presentaban las preguntas en las pruebas o con el que se presentaban las instrucciones para realizar determinada actividad o sea finalmente es como que a mí me estuvieran hablando en farsi y dijeran esta niña no entiende nada ¿verdad? me ponen un texto en farsi no entendió entonces tiene problemas de comprensión lectora no o sea yo no sé farsi entonces aquí pasa un poco lo mismo si se me presentan los saberes en una lengua que no es la lengua que yo manejo y sabemos ¿verdad? que dentro del léxico tenemos múltiples variedades y la idea es llegar por eso mismo a este léxico esencial este es un poco el sentido sigo avanzando con la macroestructura vienen ahora las introducciones tenemos tres introducciones con tres grados de dificultad para tres públicos distintos ¿verdad? tenemos primero la información básica para comprender y usar este diccionario luego la información para los educadores y por último el capítulo de aspectos técnicos del corpus básico al léxico básico del español de Chile si nos vamos a la información básica ustedes me van a decir bueno esto no es tan básico sí no es tan tan básico esto no no es para para kinder pero sí está tratando de sintetizar al máximo lo que se necesita para ocupar esto entonces nos están diciendo primero que el léxico básico del español de Chile es un diccionario necesito saberlo que contiene 4831 vocablos hasta ahí que son los que tienen mayor uso no me han explicado lo que es el uso pero ya de mayor uso en el español chileno actual luego que ha sido construido a partir de muestreos esta palabra por supuesto no es una palabra de uso muy corriente sobre un corpus de más de 500.000 palabras que fueron a través de fuentes escritas de primera mano seleccionadas sin sesgo ético ni estético publicadas en un periodo de 26 años entre los siglos 20 y 21 por su tipología y naturaleza este diccionario no incluye definiciones esto es lo primero es bastante denso desde el punto de vista de la información que contiene pero contiene elementos que a mí me parecen sustanciales para abordar este texto o sea no hay definiciones no es que venga mal o no es que si alguien lo llega a comprar o era una biblioteca no es que su ejemplar les haya salido malo no no hay definiciones porque generalmente me entretenía mucho también cuando veía la presentación del profesor Ignacio Bosque ¿no es cierto? cuando decía bueno mi diccionario es muy raro sí es muy raro y maravilloso sus dos diccionarios pero este también es raro en el sentido que el público está acostumbrado al diccionario semasiológico o sea a un diccionario donde hay unas palabras y unas definiciones que pueden variar pero básicamente es eso entonces uno presenta esto y dicen que cosa más extraña no acá no hay definiciones por su tipología pero hay otros elementos que para mí son sustantivos primero que se construyó sobre un corpus o sea a diferencia de muchos diccionarios ¿verdad? que no sabemos a partir de dónde se hicieron algunos nos dicen bueno estos ficcionarios tan bonitos como el de Soledad Rodríguez en 1875 o el del sacerdote Román que estudió no cierto Soledad Chávez en su tesis y otros que claro nos van diciendo más o menos que se basaron en obras de tal tipo de tal otro pero no tenemos ¿verdad? el número bueno obviamente tampoco me imagino a estos pobres en el siglo XIX principios del XX haciendo estadística ya bastante hicieron pero lo que quiero decir es que aquí hay mucho énfasis en la importancia del corpus de base esto es fundamental otro aspecto que para mí es muy importante y que muchas veces los que no trabajan en diccionario no piensan porque está esta idea como muy bien señaló Fernando Lara en sus publicaciones de que el diccionario es como una especie de de entidad que está más allá del bien y del mal ¿no? una suerte de biblia de las palabras entonces todo lo que está ahí es cierto es verdadero no se puede no se puede cuestionar y la verdad es que hay mucha ideología contenida en los diccionarios no solamente en la selección del léxico sino también en las definiciones y en otros aspectos más y dentro de eso otro aspecto más un aspecto en que yo he podido observar que suele haber un sesgo ético o estético esa es la selección de las cuentas cuando normalmente uno dice bueno me voy a basar ¿no cierto? en obras literarias generalmente o son las obras literarias canónicas o son las más premiadas las más destacadas o son las más vendidas o son las que le gustan al lexicógrafo o son aquellas que recogen un léxico supuestamente exótico o las escojo porque tienen léxico rural me explico pero hay una selección intencionada muchas veces de estas obras y también desde el punto de vista ético y por eso decidí nombrarlo así si uno dice bueno voy a incluir por ejemplo ensayos pero no voy a poner ensayos de fulano de tal que es de tal tendencia política ideológica religiosa lo encuentro un tal por cual entonces este no lo voy a poner ¿pasa o no pasa? yo creo que sí he podido ver que pasa pasa también con la selección de la prensa entonces tiende a haber más estudios de algunos medios de prensa que de otros tal medio de prensa porque este es el estándar tal otro porque es el de las palabras raras populares no voy a nombrar ninguno en particular pero todos nos estamos haciendo una construcción ¿no es cierto? en la mente de que efectivamente ha existido este sesgo bueno y aquí ¿qué es lo que se buscó? aquí lo que se buscó fue que no existiera este sesgo por lo tanto yo partí a la biblioteca nacional esto suena más fácil de lo que realmente fue esto demoró varios años pero en principio partí a la biblioteca nacional pedí que se me entregara un listado de todas las publicaciones de un periodo dado no se me entregó bueno después lo explicaré tuve que terminar elaborándolo yo en gran medida o revisando yo a partir de listados de base que me entregó la biblioteca pero en estos listados había libros que uno no se imagina que alguien podría llegar a publicar no sé si será así en otros países pero en Chile por ley se debería entregar un ejemplar a la biblioteca nacional de cada libro que se publica no siempre se cumple pero por ley se debería hacer entonces uno podría suponer que la mayor parte de las publicaciones ¿verdad? aunque no las haya comprado casi nadie aunque sean autoediciones de diez ejemplares tendría que haber uno en la biblioteca nacional bueno y por lo tanto yo no solamente tenía obras fuentes de grandes editoriales sino también muchas autoediciones unos libros que cuando yo iba y los pedía porque me salían sorteados me miraban con una cara muy extraña las personas de la biblioteca porque no podían ni creer que yo estuviera sacando esos libros algunos era la primera vez que alguien los sacaba en el mundo tenían una jita en blanco atrás inmaculada no tenían digamos préstamos anteriores bueno y para mí eso es importante porque estamos seleccionando a través de muestreos ¿verdad? aleatorios léxico del español de Chile no léxico de los grandes escritores no léxico de las altas esferas no el léxico de los que hablan bonito no el léxico de los que tienen el poder sino el léxico general de Chile y ahí deberían entrar todos ¿me explico? entonces esa fue un poco la idea debo decir que al momento de elaborar el listado sobre el que se iban a hacer los muestreos yo decía por favor que este libro no me salga sorteado qué horror porque había cosas que eran horrorosas de verdad pero si es cierto sobre todo ideológicamente había bueno eso da para otro estudio piensen también que estamos abarcando el periodo entre 1981 a 2006 y esto incluye un lapso bastante importante de la dictadura de Pinochet luego tenemos transición ¿verdad? democracia y los cambios son muy grandes y muy abruptos entre periodos y hay cosas que uno dice yo no puedo creer que esto alguien lo haya podido publicar y que alguien lo haya comprado de pronto libros que tenían tres ediciones cuatro ediciones cinco ediciones pero bueno no me detengo más pero quería explicar por qué consideré importante este aspecto que me parece que no ha sido muy considerado en algunos diccionarios y que realmente quisiera invitar a que a que nos abriéramos un poco más en ese sentido bueno en esta en esta misma primera sección se explica cuál es la microestructura del diccionario vale decir cuál es la estructura del artículo lexicográfico ustedes dirán esto es de perugruyo bueno la verdad es que no la verdad es que los diccionarios de este tipo que cayeron en mis manos no tenían explicación de la microestructura entonces yo me encontré con un lema como nutrir con un listado de palabras debajo y con unos números a la derecha que no sabía lo que eran o sea tuve que estar largo rato viendo qué cosa podían ser hasta que fui viendo que por ejemplo aquí tengo un uno con un uno que dan dos aquí tengo puros ceros y aquí da cero ah ya entonces este número de aquí arribita es la suma de los de abajo por ejemplo pero eso había que descubrirlo después había que descubrir que si uno suma todos estos números le da este número de acá ¿verdad? que es la frecuencia total pero esto no estaba en las introducciones de los diccionarios que tuve ocasión de revisar que fueran de un tipo similar o sea se suponía que el público tenía que saber esto y yo por lo menos era muy ignorante si es que había que saberlo porque yo no lo sabía siendo profesora de lexicografía ¿verdad? habiendo trabajado muchos años en diccionarios no lo sabía entonces bueno tenemos un lema con una marca gramatical completamente operativa operacional muy simple luego tenemos los las variantes de este verbo o sea cómo aparecen cómo apareció este verbo en el corpus esto no significa que no se pueda conjugar en otras personas en otros tiempos en otros modos no esto es lo que salió en el corpus no significa que no haya más en el sistema por supuesto que hay más pero lo que apareció en el corpus fue esto y cuando teníamos casos de homonimia dentro del mismo artículo lexicográfico poníamos también una marca para indicar que este nutre era un nutre 3 o sea un nutre de tercera persona vale decir él o ella nutre y que este otro nutre era un nutre y o sea un imperativo nutre tú en modo imperativo en los demás casos no pusimos marcas para evitar no cierto la idea es que esto quede lo más limpio posible porque esto de por sí ya es complejo y vi que estaba por ahí conectado el ilustre diseñador no lo mencionaré pero si quisiera hablar en algún momento sería un honor imagínense que todo esto o sea cada artículo es una tabla cada tabla o sea cada cada columna acá tengo una columna aquí tengo otra pero aquí tengo cinco columnas y aquí tengo tres por lo tanto son tablas que además son complejas esto es muy pesado por página y es muy complejo de trasladar del soporte que uno pueda usar al soporte que se usa en diseño y edición de libros por lo tanto al traspasar estos programas de edición no solamente podía pasar que estos números se me movieran de un lado para otro sino que directamente se produjeran no cierto cruces o mezclas entre artículos la verdad es que esto es un tema bastante complicado a diferencia de un diccionario por ejemplo semaciológico monolingüe en que uno pone su definición pone sus marcas y luego viene la definición y finalmente es todo un párrafo y sigue siendo texto plano esto no es texto plano entonces esto complejiza muchísimo yo por dar solamente un ejemplo yo no podía abrir este archivo en el computador de la universidad o sea yo solamente podía trabajarlo en mi mac de la casa no había forma de abrir el archivo yo le ponía a abrir y el computador se quedaba pegado para siempre en la editorial les pasó lo mismo tuvieron que dedicar un computador solo a este diccionario ¿por qué? porque ponían a abrir y también se les quedaba pegado para siempre piensen ustedes por la cantidad espantosa de tablas una tabla por artículo ¿verdad? más allá de la complejidad interna bueno luego tenemos lo relativo a información para usuarios y educadores ya nos estamos yendo de este preliminar que es el que necesitaríamos leer todos para poder entender de qué va esto y cómo se usa y aquí lo que se nos indica es que este libro pertenece a la categoría de los diccionarios estadísticos es primera vez que se nos da esta información esto es un diccionario estadístico pero como sabemos que esta palabra asusta hay un gran estadístico entre la audiencia así que probablemente es el único al que esto no lo asuste pero los demás probablemente sí entonces inmediatamente aplacamos y decimos no porque tenga como tema la estadística ni porque está dirigido a expertos matemáticos sino porque se basa en cálculos estadísticos y presenta en vez de las definiciones que solemos encontrar en la mayoría de los diccionarios índices estadísticos o sea tratando de bajar ¿no es cierto? de dar una bajada a un público que en este capítulo no necesariamente va a ser lingüista acá podría tener por ejemplo un profesor de educación básica podría tener alguien que esté estudiando español a un estudiante de español que está en su casa ¿no es cierto? y que se compró este diccionario para trabajar solo y no tiene formación lingüística entonces hay que darle una información que esté me parece más en un lenguaje más corriente más común ¿verdad? y por lo tanto se va explicando que los vocablos no fueron escogidos al azar y se va explicando también cuál es la constitución del corpus y si ustedes se fijan en todos los casos cuando se va hablando de la constitución del corpus que está constituida por drama narrativa ensayo textos técnicos y científicos y prensa también se va definiendo qué es lo que se entiende por cada una de estas categorías con definiciones insisto completamente operacionales para que esto se pueda resultar accesible ¿verdad? por ejemplo acá cuando se define el lema en el último párrafo se dice que el lema es lo que encabeza los artículos de los diccionarios que estamos habituados a usar en el caso de los sustantivos y adjetivos suele ser una palabra en masculino y singular en el caso de los verbos suele ser un infinitivo o sea está tratando de ir a una persona que no tiene por qué tener una formación elevada ¿no es cierto? en lingüística o especializada en lingüística de aquí pasamos al capítulo de los aspectos técnicos del corpus básico al léxico básico del español de Chile que es el capítulo que por supuesto cualquiera interesado lo puede leer pero que está más enfocado al público especialista hablamos de políticas lingüísticas de la relación entre léxico básico y educación hablamos del corpus básico del español de Chile que es el corpus verdad que da origen a este diccionario o en el que se sustenta este diccionario aquí pueden ver como les decía que ya tenemos citas verdad tenemos lenguaje más técnico luego tenemos los fundamentos teóricos del diccionario fundamentos desde la lexicología y también desde la estadística luego criterios para procesar el corpus para lematizarlo y para segmentarlo y aquí ya ¿no es cierto? estamos hablando insisto en términos bastante más técnicos ¿verdad? bastante más especializados luego tenemos las curvas de cobertura la representatividad del corpus aquí vamos presentando gráficas etcétera en el capítulo anterior estamos presentando la fórmula y desglosando las fórmulas que empleamos luego tenemos también los vocablos de mayor uso aquí está voy en todos los casos para no aburrirlos presentando solamente la primera página de cada uno de estos subcapítulos pero se presentan como se ve ¿no es cierto? con indicación del rango luego el lema la categoría la frecuencia la dispersión y el uso y estos están ordenados de mayor a menor uso lo que se puede observar aquí es lo que se observa en la en la de manera habitual en los diccionarios de este tipo no solamente en español sino también en otras lenguas que las primeras ubicaciones en los primeros rangos son ocupados por palabras gramaticales que las palabras con contenido léxico semántico que aparecen son aquellas que tienen un contenido bastante más amplio como ser estar tener ¿verdad? y que también hay una preferencia por los monosílabos o por los bisílabos y también por las estructuras fonológicas menos complejas que es algo que se da en general cuando se ven léxicos de alto uso en las distintas lenguas y que es muy bonito porque también quiere decir ¿verdad? lo de mayor uso también es es más fácil podríamos decirlo de alguna manera bueno y por último tenemos también en este capítulo la constitución final del léxico básico o sea cómo se llegó de este corpus y con todos los procedimientos que se realizaron cómo se llegó a constituir el léxico básico final aquí están las justificaciones luego vienen las referencias bibliográficas que no son demasiado extensas y son fundamentalmente las referencias de esta sección técnica a la que hacíamos mención ¿verdad? los textos que se citaron en esta sección técnica luego tenemos las fuentes que van organizadas por mundo en este caso está la página de drama y luego llegamos al léxico básico probablemente tal vale decir al diccionario probablemente tal luego de todos estos preliminares ¿verdad? estoy viendo que hay bastantes comentarios en el chat y no sé si hay alguna pregunta son más que nada piropos Natalia estamos todos impresionados todavía no salen preguntas está todo el mundo maravillado ¡ay! que maravilla los quiero estoy como Julio Iglesias os amo os adoro no pero esto es emocionante porque yo cuando hacía este diccionario me acuerdo una vez que me junté a comer con un amigo que ya no es mi amigo que era un ingeniero y me dijo ¿pero qué trabajo estás haciendo? yo no estoy haciendo un diccionario las palabras de mayor uso bla bla estadística ¿pero para qué pierdes el tiempo en eso? si es obvio que la palabra más usada en Chile es huevón no es que mira yo tomo un corpus lo hago de tal manera aplico estas fórmulas pero eso lo puede hacer un ingeniero me dijo o sea ¿tú por qué trabajas en esto? bueno ustedes ya pueden entender por qué esa persona ya no es mi amiga pero así que valoro mucho ¿no es cierto? que ustedes sí puedan entender lo que significa ¿no es cierto? para uno hacer un trabajo de este tipo y bueno esto es el 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 hilojeando el libro hasta aquí conocer el libro que es lo que haría uno si se lo encontrara en una biblioteca o en una librería ¿verdad? ahora ya vamos a ir entrando un poquito más en materia no sé cuánto tiempo me queda Soledad porque tú no me hablaste de tiempo y yo me atorricé un poco viendo los tensos que habían sido las presentaciones previas entonces no quiero no mira hay un el recomendaba cuando me preguntaban de 45 minutos a una hora pero nos ha pasado mucho muchísimo de hora y media por ejemplo y luego debate pero tú despreocúpate habla lo que tengas que hablar y ya luego comentaremos aquí así que trataré de torturarlos en demasía trataré de ser breve dentro de lo que cabe ¿no es cierto? pero hasta aquí bueno ahora que ya vimos ya logeamos entonces bueno ¿de qué trata esto? ¿qué es? porque estábamos viendo cómo era pero ahora ¿qué es? bueno es un diccionario estadístico el léxico ha sido el peor de Chile es un diccionario estadístico es también un diccionario de frecuencias porque no todos los diccionarios estadísticos son diccionarios de frecuencias los diccionarios estadísticos pueden ser también diccionarios de léxicos disponibles entonces este es un diccionario de frecuencias vale decir un tipo bastante inhabitual de diccionario que registra las alrededor de 5.000 palabras más usadas en el país basado en el análisis estadístico de más de 500.000 palabras en contexto extraídas de alrededor de 4.000 obras publicadas por autores chilenos en un rango de más de 25 años lo que tiene de común los léxicos básicos en general es en que normalmente el núcleo estadístico es de alrededor de 5.000 palabras por eso se genera tanto sufrimiento en mí cuando veo que está alguien en la tele hablando y dice los chilenos hablamos mal manejamos 100 palabras y yo digo ¿por qué? ¿por qué? ¿de dónde sacan esos números? ¿de dónde si nadie ha hecho esa investigación? entonces uno sufre mucho bueno 5.000 en el léxico básico y el léxico disponible va aparte ojo entonces solo en el léxico básico tenemos 5.000 palabras ¿de dónde se extraen del análisis estadístico de más de 500.000? este número no es una cifra antojadiza es el número que se ha usado tradicionalmente en estudios de léxico básico de léxico básico ¿no es cierto? desde la década del 60 y es el número que se ha visto como más efectivo ¿en qué sentido efectivo? que aumentando el número de palabras del corpus cada vez es más difícil que vayan apareciendo palabras nuevas palabras que no hayan aparecido antes por lo tanto yo tendría que podría agregar millones y millones y millones de palabras y sería muy poco lo nuevo que iría apareciendo o sea lo habitual es que el núcleo estadístico ya haya aparecido al llegar al rango 5.000 y generalmente aparece bastante antes entonces esta es la razón me puedo detener después un poco más en eso pero ese es el fundamento ¿y por qué de un rango de más de 25 años? porque esto no es un léxico de la inmediatez es un léxico básico y el léxico básico es un léxico estable es un léxico que permanece en el tiempo es un léxico que podemos ocupar en una clase en el bar en un matrimonio en una conferencia el léxico básico no suele estar motivado por variables extralingüísticas suele ser el más invulnerable a la variación por supuesto que siempre habrá ¿no cierto? alguna variación pero es el que está el que tiene menos motivación extralingüística en este sentido el léxico básico es también atemático vale decir es independiente del tema del cual se esté hablando a diferencia del léxico disponible que es fuertemente temático ya con esto quedará claro por qué palabras como manzana no van a estar acá o sea si no estamos hablando de frutas si no estamos hablando de la colación o de dieta no vamos a hablar de las manzanas y por lo tanto manzana será el léxico disponible pero no quedará aquí en cambio un verbo como por ejemplo organizar puedo organizar una fiesta puedo organizar un experimento puedo como Soledad ha hecho también organizar un seminario no cierto internacional de lexicología española bueno no sé si puedo pero Soledad pudo puedo organizar muchas cosas y puedo ver cómo se organizan las moléculas dentro de o sea hablando de muchos temas distintos puedo hablar del verbo o puedo utilizar el verbo organizar y en ese sentido sería más importante o más relevante de aprender que otros verbos que están inscritos a temas específicos y esto es bien importante porque normalmente cuando se aprenden segundas lenguas se parte por el léxico más disponible y muchas veces se deja del lado el léxico básico también porque es más difícil llegar al léxico básico y también porque tenemos muy pocos léxicos básicos que es otro punto al que yo quería llegar yo realmente quisiera invitar a personas de otros países a elaborar léxicos básicos no tenemos léxicos básicos hay muy pocos y la mayor parte de los países de habla hispana no tienen un léxico básico lo que redunda en que haya que usar léxicos básicos o muy antiguos o de otros países de hecho este léxico básico es el primero de Chile y el primero de América del Sur tenemos léxico básico en el Caribe en América del Norte pero en el resto del mundo hispánico e incluyo España no hay léxico básico o sea en España hay léxicos de frecuencia por por áreas por regiones hay de Málaga por ejemplo de Sevilla pero no hay uno que sea de toda España no tenemos de Argentina de Bolivia de Perú de Ecuador suma y sigue e incluso hay algunos léxicos básicos que según entiendo han llegado a elaborarse pero no han llegado a publicarse entonces es una situación muy muy compleja y aquí la obra pionera en español es la de Amparo Morales en Puerto Rico en 1986 el léxico básico del español de Puerto Rico como les comentaba y aquí tenemos no cierto personas vestidas muy elegantes y personas vestidas para ir al gimnasio para mostrar que estos vocablos son como estas personas y como estos ropajes en el sentido que se pueden usar donde sea serían como los básicos del lenguaje serían como el vestido negro y la polera blanca la camisa blanca que hay que tener bueno eso mismo esto esto es el léxico básico conocer y comprender estos vocablos permite el acceso a más del 90% de los textos producidos en una comunidad contar con un diccionario como un léxico básico permite determinar de manera objetiva qué palabras necesitan aprender los estudiantes y en qué orden conviene que las aprendan esto cuando uno dice el 90% pero cómo va a ser los datos lo dicen no lo digo yo si no están muriendo de aburrimiento hasta este momento me gustaría hablarles un poco de cuál es la fundamentación teórica para llegar a un trabajo de este tipo y luego si queda tiempo vemos algo más estoy casi en la hora pero vamos a ver un poquitito algo que me interesa mucho distinguir es los conceptos de léxico fundamental básico y disponible básicamente el léxico fundamental abarca tanto el léxico básico como al disponible y esto me interesa hacer la distinción porque muchas veces en los programas de estudio se habla de léxico fundamental como lo mismo que el léxico básico como cuando uno dice es fundamental hacer esto o es básico hacer esto y lo ocupamos como sinónimos no son sinónimos hablando en términos lexicográficos o sea lo son en lenguaje común pero no lo son en términos lexicográficos como tampoco lo son frecuencia y uso aun cuando uno puede decir oye esto se usa mucho o es muy frecuente esto y sería como lo mismo pero en estadística no es lo mismo y por eso los voy a mencionar muy brevemente en el caso del léxico básico lo que tenemos son unidades léxicas ordenadas por uso tengo las de mayor uso y son atemáticas en el caso del léxico disponible el léxico disponible es fuertemente temático y se organiza por centros de interés aquí están algunos de los centros de interés que han sido más estudiados como las partes del cuerpo robe calzado etcétera entonces si uno quiere hablar de partes del cuerpo ok estas son las más disponibles o sea estas son las primeras que se vienen a la mente cuando hablamos de partes del cuerpo pero en el caso del léxico básico esto no está circuncrito a un tema luego tampoco es el mismo método para llegar a uno u otro para llegar a un léxico básico necesitamos recopilar un corpus para llegar a un léxico disponible lo que se hace es aplicar test asociativos por centros de interés en este sentido toma yo trabaja con ambas líneas ambas líneas son muy interesantes el léxico disponible es más accesible más llano de trabajar en mi opinión que el léxico básico uno puede decir ok yo me voy a centrar solamente en ropa y calzado y en tal grupo social o en tales grupos o en tales regiones en tales edades y voy a preguntar no es cierto les voy a pasar una hoja en blanco a las personas y les voy a decir escriba de arriba hacia abajo como una lista de supermercado todas las palabras que se vengan a su mente en relación con ropa y calzado y las personas van a escribir y yo voy a obtener listados ¿verdad? de cuáles son las primeras palabras que se vienen a la mente de estos sujetos y voy a poder hacer allí numerosos análisis ¿verdad? sociolingüísticos psicolingüísticos estadísticos y otros desde el punto de vista del procesamiento tiene más complicación que desde el punto de vista de la aplicación de los test en cambio la elaboración de un léxico básico requiere un corpus bastante importante ya hablamos de un corpus de 500.000 palabras que sea además un corpus estable en el tiempo por lo tanto no me sirve tomar muestras hoy solamente es un corpus que tiene que darse en un tiempo mayor ¿verdad? y las fórmulas estadísticas que se van a aplicar van a hacer justamente que aquello que sea dependiente del tipo de texto o de otros factores ¿verdad? vaya quedando fuera o sea que palabras que nos parece que escuchamos todo el tiempo sin embargo no queden en el léxico básico entonces vamos a hacer algunas distinciones Natalia querida estaban preguntando en el chat ¿qué significaba POS en la tabla del léxico básico? ah perdón estas son etiquetas igles lo voy a escribir acá por si alguien quiere cachurear un poco más sobre igles no quiero detenerme demasiado en eso porque ahí sí que me darían eso da para mucho pero las etiquetas igles que se usan justamente para etiquetar léxico en distintos contextos pero fue en una de las etiquetas que se usó para el programa de base que empleamos que fue LexBas LexBas 1.0 y esto lo que me está dando es la posición de la palabra dentro de un enunciado y esa posición bueno acá hay varios elementos que se combinan pero los fundamentales son la posición de la palabra dentro de un enunciado y en relación con otras palabras y el diccionario interno que está dentro del programa me va a indicar cuál es la categoría gramatical entonces las categorías aquí están en notación igles esto después para poner las etiquetas gramaticales yo lo pasé a lenguaje a cristiano como diría una viejita ¿no es cierto? el DA era el artículo definido que acá lo llamaban determinante artículo el SP eran las preposiciones o sintagma preposicional el CC es conjunción conjuntiva SP preposición preposición eso básicamente gracias por la pregunta bueno luego algunas distinciones léxicas muy someras y muy centrales voy a hablar solamente de las dos primeras palabra y vocablo que también se usan como lo mismo muchas veces pero que en la lexicología no son lo mismo y en la lexicografía tampoco lo son ¿verdad? el vocablo es la variable o la invariante vale decir la unidad de cita el lema la forma abstracta que abarca todo el conjunto de palabras el vocablo es la unidad mínima del léxico la palabra es la unidad mínima del texto entonces si tengo por ejemplo hay tres gatitas blancas bueno tengo ¿cuántas palabras? hay tres gatitas blancas tengo cuatro palabras y luego ¿cómo las llevo a sus vocablos? bueno hay me lo tengo que llevar a su vocablo que sería el infinitivo el verbo haber tres lo dejo como tres ¿verdad? gatitas la llevaré a masculino singular gato o sea gatitas es una realización de gato y blancas será una realización del adjetivo blanco entonces al llevarlo al vocablo eso me permite contarlos de otra manera o sea aquí también contamos las 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 variantes pero lo esencial es contar los vocablos si yo cuento solo palabras no estoy haciendo léxico estadística uno muchas veces se encuentra con trabajos por ejemplo en prensa aparece mucho en estos trabajos de análisis de datos en twitter las tendencias de hoy ¿no es cierto? son estas palabras las centrales pero una cosa son las palabras y otra cosa son los vocablos porque un vocablo puede verse representado por multitud de palabras y entonces si yo busco solamente el lema o sea si yo busco solamente voy a inventar ahora que estamos en una semana compleja si busco solamente una palabra como votar esa no me va a hablar de la importancia de de la acción de votar sino busco todo el paradigma de conjugaciones de votar votemos votaste votaré yo habría votado bueno etcétera no sé si está aquí esto queda un poquito claro ¿sí? ok bueno otro aspecto que hay que tener en consideración estoy siendo lo más simple que puedo es la desambiguación de los casos de ambigüedad léxica primero que nada los homónimos que pueden ser morfológicos por ejemplo vivimos que podría ser vivimos hoy o vivimos en el pasado y que tengo que desambiguarlos luego sintácticos mi que podría ser mi gato o podría ser la nota mi un soneto en mi mayor los homónimos léxicos como podría ser como campeón o un as como la carta del naipe ¿verdad? entonces que también tengo que desambiguarlos porque no son lo mismo y por último la segmentación bueno no por último pero otro aspecto central la segmentación ¿cuántas unidades léxicas hay? si yo me encuentro con tal vez hay una unidad o dos o sea si cuento palabras como las cuentas Word que es palabra es un conjunto de caracteres con un espacio entremedio claro son dos palabras pero si lo miro desde el punto de vista frasiológico es una o son dos porque incluso me encuentro con que a veces se escribe junto y a veces separado y esto es un problema porque si se escribe a veces junto y a veces separado tengo que considerarlas como la misma unidad o sea son finalmente reflejo de una sola unidad luego formas como bici-moto lo voy a considerar junto o separado lo voy a considerar como una realización de bici como una realización de moto o como una realización de bici-moto como una unidad aparte y en el caso de las amalgamas al lo voy a considerar como una unidad en sí misma o lo voy a considerar como una realización de a y además como una realización de el estas son dificultades de la segmentación desde ya les adelanto que al igual que la mayor parte de las decisiones de este tipo en el caso de las amalgamas la resolución ha sido considerar como tales solamente al y del de modo que al y del se segmentan en a más el y de más el pero no así las otras amalgamas hasta aquí con aspectos lexicológicos me voy ahora a los conceptos estadísticos que sé que serán sus favoritos vamos a ver tengo mucha vergüenza porque hay un famoso estadístico y premio nacional en el público entonces tengo miedo de decir algo terrible ok conceptos estadísticos entonces solamente les puedo hablar de tres miren que buenas son la frecuencia la dispersión y el uso que son el mínimo mínimo no cierto que necesito para poder llegar a un léxico básico y los tengo aquí metidos como en una jullera porque la idea es que de frecuencia y dispersión sale el uso ¿cómo se llega a esto? primero la frecuencia es la más sencilla me habla del número de ocurrencias o número de apariciones de una palabra o de un vocablo puede ser una frecuencia absoluta cuando simplemente me dedico a contar o puede ser una frecuencia relativa cuando la divido por el m o sea sobre el tamaño no cierto de la muestra en este caso sobre el número de apariciones entonces ¿cuántas veces apareció esta unidad? la frecuencia relativa es muy útil cuando trabajo con corpus de tamaño desigual pero es más compleja de entender pensando en el público en el receptor en la medida en que me va a hacer encontrarme con cero coma muchos decimales y la frecuencia absoluta me permite poner números enteros pero lo cual hace que la vida sea más fácil para el pobre lector que ya tiene un diccionario suficientemente extraño en las manos como para además llenar los decimales pero para trabajar con frecuencias absolutas necesitamos corpus de tamaño similar ahora afortunadamente tenemos corpus de tamaño similar por lo tanto decidimos trabajar con frecuencias absolutas luego la dispersión la dispersión es probablemente el concepto más más complejo que voy a desarrollar y voy a tratar de ser lo más simple posible la dispersión me habla de cuán equilibrada es la distribución de las frecuencias entre los distintos mundos estoy trabajando señaleantes con cinco mundos drama narrativa ensayo técnico científico y prensa y por lo tanto cómo se distribuyen las frecuencias entre estos mundos uno podría pensar en un mundo perfecto en cosas como está en tres y no está en dos por ejemplo o está en cinco y no está bueno eso lo podría abarcar con un modelo muy simple muy simple de dispersión pero la realidad es que muchas veces nos encontramos con vocablos que están en todos los mundos pero están mucho más en uno que en otro y entonces ahí no me sirve esto de está no está que sería no es cierto mucho más feliz y sencillo para uno bueno vamos a hablar de dispersión máxima o vamos a tipificar la dispersión máxima con un número uno y la mínima con un cero vale decir cuando tengo mínima dispersión la dispersión va a ser cero cuando hay mínima dispersión cuando algo está solamente en un mundo por ejemplo una palabra que aparece en obras dramáticas exclusivamente y en nada más jamás en un texto técnico ni en la prensa ni en obras narrativas ni en textos técnicos y científicos ni en ensayos nunca 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 jamás eso sería dispersión mínima y por otra parte dispersión máxima cuando tengo un vocablo que aparece en todos los mundos y además exactamente el mismo número de veces idéntica proporción que es algo que se da muy poco esa sería la dispersión máxima y acá tenemos algunos ejemplos y estos ejemplos me gustan mucho porque yo quisiera preguntarles si a ustedes les resultan más familiares las palabras de la de la tabla de arriba o de la tabla de abajo ¿qué me dirían? no sé si alguien escribió algo en el chat para mí las de abajo ¿son más familiares? ¿lees muchos ensayos? ¿lees muchos ensayos? a ver también las de abajo miren miren interesante bueno esto habla o me habla de que son lectores asiduos de ensayos porque efectivamente estos son vocablos muy frecuentes en ensayos pero no aparecen ni una sola vez en otro tipo de texto no digo que no puedan aparecer estoy diciendo que en este corpus no aparecen ni una sola vez o sea intercultural 23 veces en ensayo ni una vez en ningún otro tipo de texto sin embargo apoderar que en realidad sería apoderarse recuerden que estamos segmentando el pronombre ¿verdad? aparece solamente 5 veces en total pero aparece en todos los mundos al igual que audiovisual al igual que aventurar o aventurarse también aparece en todo tipo de mundo al igual que cable al igual que emotivo y entonces se da aquí la paradoja de que aquello que es muy frecuente tiene sin embargo dispersión cero y estos otros casos que tienen una frecuencia menor porque acá la frecuencia sería 5 ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 frecuencia 5 tiene dispersión máxima 1 y por eso que es muy importante hacer esta diferencia entre el léxico frecuente y el léxico de mayor uso vamos a ver ¿por qué razón? porque ahora me vengo a la fórmula de la dispersión ¿verdad? esta es la fórmula de Rullón Traversa Beltramo y Di Blasi que ellos mejoraron para su diccionario del italiano dice que la dispersión es igual a 1 menos la raíz cuadrada de n por x subi al cuadrado menos t cuadrado dividido por 2t sí esta fórmula bellísima es más bella que otra es mucho más simple que otras fórmulas terribles se las comento un poquito ¿qué es lo que representa esta T? es la suma de las frecuencias totales de una palabra o de un vocablo porque yo puedo medir la dispersión tanto de una palabra como de un vocablo y esto es muy bonito porque uno dice ¿para qué quiero medir la dispersión de una palabra? porque por ejemplo me permite saber si el subjuntivo de un verbo se usa más en un mundo que en otro o ¿qué persona es la más transversal a todos los mundos por ejemplo? así como cuando uno dice oye el futuro de subjuntivos usan textos legales no más bueno veámoslo en los datos lo mismo podríamos verlo con otros con otras otras vocablas otras palabras luego el n es el número de mundos o categorías contenidos en el corpus en este caso son cinco cinco mundos y x subj es la suma de las frecuencias de cada palabra o vocablo en cada mundo lo voy a desglosar para que se entienda un poquito más porque sé que todavía parece chino mandarín lo traigo para acá ¿no cierto? y tengo el caso de bueno que tiene estas estas frecuencias en los distintos mundos que es lo que yo les decía se da en todas partes pero se da mucho más en unos que en otros y entonces al arreglar la fórmula sería cinco por cada número al cuadrado cada frecuencia al cuadrado menos la suma de todas las frecuencias al cuadrado créanme que no da el mismo número para los que son de letras uno casi diría que es lo mismo pero no es otro número y luego dos dividido por dos multiplicado por la suma ¿no cierto? de todas estas frecuencias eso me da la dispersión y el uso es la frecuencia por la dispersión esto sí es fácil el producto de la frecuencia por la dispersión de modo que si me vuelvo al caso de mis primeros vocablos que tenían dispersión uno y frecuencia cinco cinco por uno igual cinco por lo tanto uso cinco ¿qué quiere decir esto? bienvenidos al léxico básico sin embargo intercultural por ejemplo con una frecuencia mucho mayor tiene dispersión cero y cualquier número multiplicado por cero es cero con lo cual su uso es cero y sale del léxico básico esto es crucial porque nuevamente si yo quiero construir un diccionario integral del español de chile es fundamental que me centre en textos extraídos de fuentes pertenecientes a distintos mundos si me centro solamente en un tipo de fuente puedo seleccionar léxico que me apareció muchas veces pero me apareció muchas veces por las obras que elegí pero no es estable o sea depende del tema de la ideología del tipo de texto de la época te fijas entonces eso eso es una diferencia ¿no es cierto? central ahora bien desde el punto de vista metodológico ok están muriendo de aburrimiento voy cortando ok desde el punto de vista metodológico ¿cómo llegamos a esto? lo primero y este es el consuelo que les puedo dar si es que alguien se anima a trabajar en esto en otros países yo estaría dichosa 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 porque tenemos que ser léxicos básicos de todos los países de la hispana esto es fundamental les puedo contar que este es un trabajo que es como esta pirámide lo más terrible está al principio y luego todo es cada día más fácil ¿qué es lo más terrible? obtener el corpus eso es realmente lo más terrible y es mucho más terrible de lo que uno pudiera imaginarse y voy a hablar un poquito de eso porque la verdad no les pregunté de dónde son la mayoría de ustedes pero quisiera hablar un poco también de la realidad de Latinoamérica las dificultades para obtener el corpus en Latinoamérica entonces lo más complicado obtener el corpus y lo más sencillo analizarlo miren ustedes es lo que menos tiempo tomó ¿cómo se obtuvo el corpus? ¿de dónde? primero solo de fuentes escritas no por despreciar a las fuentes orales sino por la dificultad mayor que requería trabajar con fuentes orales y porque trabajar con fuentes orales y escritas habría significado estar aún trabajando en esto es una dificultad bastante mayor me encantaría agregar en el futuro también fuentes orales pero por el momento se trabaja con fuentes escritas libros y diarios de circulación nacional que hubieran sido publicados por primera vez en el periodo indicado eso significó revisar que no fueran reediciones reimpresiones a veces las obras cambian de editorial y las vuelven a poner primera edición entonces es una búsqueda tortuosa luego que los autores fueran chilenos y que el idioma original fuera el español vale decir que no fueran traducciones de otras lenguas esto nos llevó a crear una serie de bases de datos bibliográficas vinculadas entre sí una base de libros con cuatro apartados para cada categoría y una base de prensa que a su vez se subestratificó en las secciones que se veían más estables en los distintos medios de prensa ¿por qué? porque podía darse la casualidad de y que de hecho se dio les voy a hacer un adelanto un adelanto es que cuando buscamos vocablos exclusivos de prensa que solo aparecieran en prensa la gran mayoría son deportivos son del ámbito del deporte y si yo no hubiera hecho esta certificación podría haber dicho uy es que a lo mejor el muestreo me quedó más cargado para las páginas de deporte pero no fue así están proporcionales o sea hay de opinión de da lo mismo el nombre ¿no? pero segmento de opinión nacional que puede ser puede tener otros nombres deporte y espectáculo están todas representadas y sin embargo las únicas que son que tienden a ser exclusivas de prensa son las deportivas ese es un aspecto interesante me voy ahora a los a cómo se obtuvo este corpus y estos serían como los tips de obtención de corpus primero primero escollo la eliminación del universo relativo del universo sobre el cual se iban a hacer los sorteos se iba a tomar la muestra ¿por qué? porque no había una base de datos bibliográfica aquí nuevamente Humberto me dijo mira esto es muy sencillo tú vas a la biblioteca nacional tú pides que tenga una lista de todas las publicaciones del periodo te entregan esa lista y con esa lista listo uno hace los muestreos y ya tiene el corpus claro él pensaba en bibliotecas del primer mundo aquí eso no sucedió así esta base la base de datos no estaba la encargué a la biblioteca nacional de Chile eso significó un pago un pequeño pago y aproximadamente la biblioteca demoró un año aproximadamente en generar esta base de datos no existía la base de datos de autores chilenos de este periodo que se hubieran publicado en Chile simplemente con eso o sea no yo no le estaba diciendo que esto era en primera edición no yo quiero todas las publicaciones chilenas de tal periodo eso no existía de hecho me dijeron que lo buscaran las fichas ustedes comprenderán y tampoco se podía hacer por la búsqueda digital por la búsqueda online entonces se encargó al departamento de informática de la biblioteca que se demoró insisto alrededor de un año yo agradezco por supuesto el trabajo que hicieron pero fue un trabajo monumental pero lamentablemente la base que se recibió contenía libros que no pertenecían al universo ¿por qué? porque voy a dar algunos ejemplos el Quijote de la Mancha estaba en el listado porque había una edición que se había publicado en Chile tenía unos discursos del Papa Juan Pablo II cuando había venido a Chile hasta en Silica tenía entonces incluso tenía libros en inglés en danés bueno y luego también había problemas de clasificación o sea yo pensaba inocentemente que si algo estaba clasificado como 863 los que están familiarizados con la notación Dewey o Dewey o Dewey me van a entender 863 se supone que es narrativa ficción Chile entonces yo suponía que todo lo que era 863 era narrativa y se iba al corpus de narrativa bueno eso no era así ¿qué significó esto? que hubo que revisar totalmente toda la base primero y luego los libros para constatar que pertenecían al universo y para clasificarlos por mundo y esto significó descartar muchísimas obras luego en el caso de las publicaciones seriadas la base no indicaba el detalle de ejemplares por cada diario vale decir indicaba que en el periodo en cuestión habían existido X diarios pero no por cuánto tiempo habían existido o sea lo que indicaba era cuándo había sido más bien la primera publicación de una la vez que había salido un diario no por cuánto tiempo o si tenía lagunas etcétera se tuvo que confeccionar entonces una base de datos de diarios lo que significó revisar el 100% de los diarios disponibles el 100% de los diarios en papel o y en microfichas microfichas que uno las pone en una máquina enrolla la pasa para el otro lado bueno ya se pueden imaginar ¿no cierto? cuando yo llamaba a Humberto y le decía Humberto dijiste tres años bueno algunos criterios ¿no cierto? para para este corpus era necesario tener una estratificación a ultranza ¿vale? decir una máxima estratificación y tener también o tener por ello el máximo de libros y diarios hay obras preyas que trabajaban por ejemplo con 10 obras por categoría nos parecía insuficiente el máximo de libros y diarios el mínimo de oraciones por página esto no es un corpus textual es un corpus de referencia y el mínimo de páginas por obra ¿por qué no libros completos? porque en un libro completo tengo solamente un inicio y un final por lo tanto tengo más posibilidades de que aparezcan unidades léxicas del medio que unidades léxicas de principio y final había que darle posibilidad a distintas partes del corpus esto permitió aumentar la representatividad y también permitió aumentar lo que aquí llamo la pureza del corpus que no me gusta mucho la palabra pero no he encontrado otra si alguien la tiene me la dice en el sentido de que la idea era que no hubiera en el corpus nada que no debería estar ahí que no se me colara algo de un autor no sé nicaragüense vecindado en Chile que no sé qué quedó metido en el corpus y que más allá de que a lo mejor se identificaba mucho con los valores chilenos no respondía al lenguaje en uso propio del chileno luego se realizaron distintos muestreos estratificados un primer muestreo para determinar cuántas palabras tenía una oración en cada mundo ¿para qué dirán ustedes? porque tenía que tener un corpus de 500.000 palabras repartidas en 100.000 palabras por mundo para saber cómo llegar a 100.000 palabras en cada mundo tenía que saber cuántas oraciones requería sortear en cada uno de estos mundos entendiendo que en algunos de ellos las oraciones son más breves que en otros de hecho en el caso de drama por ejemplo las oraciones pueden ser muy breves hola hola ¿cómo estás? bien ¿te pasa algo? no pueden ser oraciones incluso de una palabra pero en ensayo pueden ser mucho más extensas entonces el primer muestreo fue para sortear el número de palabras por oración luego se hizo un segundo muestreo para sortear qué libros y qué diarios del total se iba a tomar que en general estuvo en el 15% en prácticamente todos los mundos excepto en drama en que tomamos prácticamente el 100% porque había muy pocas publicaciones básicamente por eso luego en un tercer muestreo se sortearon las páginas de estos libros para que se lo imaginen lo que se hizo fue en una planilla obviamente no yo en una mesa apilando los libros fue tomar los libros sortear el 15% estratificado o sea el 15% de drama el 15% de narrativa el 15% etcétera y acto seguido sumar el total de sus páginas y decir ok necesito tomar voy a inventar 10.000 oraciones entonces o sea 10.000 palabras o sea estoy según el número de palabras que tiene este mundo necesito tomar supongamos 10.000 oraciones entonces cuál es el total de páginas cada cuántas páginas tengo que hacer un sorteo y aquí para evitar lo engorroso que habría sido hacer 10.000 sorteos aleatorios trabajamos con un muestreo estratificado un muestreo por hacer sistemático como lo llama Humberto López Morales vale decir una por ejemplo una página cada 10 páginas o una página cada 13 páginas una página cada 20 páginas imaginándonos que los libros estuvieran todos pegados uno al otro de modo que si tengo termina un libro en la página no sé 90 en el otro libro me tocaría la página 3 porque son 13 páginas después y luego tenían que tener todos los criterios de qué pasaba si en esa página no había texto si en esa página había una foto si la página estaba en blanco o sea tenían que estar todos los requisitos de para dónde se seguía luego se sorteó también qué línea dentro de esa página era la que se iba a sortear y hasta dónde hacia arriba y hacia abajo entonces normalmente era la oración completa entendiendo oración como lo que está entre un punto y otro una definición completamente operacional que contuviera la primera oración que empezara en esa página o sea si tenía una hoja entera era una hoja entera si tenía que irme para atrás me iba para atrás pero la oración completa problemas había me faltaron oraciones en drama ¿por qué? porque sumé todas las páginas etcétera etcétera pero obras dramáticas tienen cantidad importante de prolegómenos de fotos y también muchas veces sucedió que dentro de una obra dramática venían tres obras dramáticas y una de las obras la tomaba por primera vez pero las otras dos ya las había tomado o sea con un mismo autor se publican tres libros los tres libros contienen las tres obras pero cada libro lleva como título el título de una de las obras dramáticas ¿se entiende? bueno ese fue un problema tuve que complementar agregando nuevos libros por eso estoy hablando de que finalmente me quedé con todo lo que encontré de drama y en narrativa en ensayo técnico científico el problema principal fue de catalogación bibliográfica por supuesto problemas de catalogación desde el punto de vista de uno como lingüista porque aquí aprendí que la catalogación bibliográfica es una ciencia que no es para nada exacta de hecho vamos a dar un ejemplo si un físico teórico ¿no es cierto? muy importante decide escribir su autobiografía es muy probable que su autobiografía esté en el estante de física y no en el estante de las bibliografías ¿por qué? porque es más fácil encontrarlo ahí para los interesados en entonces esto hace que obras similares no sean clasificadas de la misma manera nuevamente un texto por seguir en lo biográfico ¿no es cierto? una bibliografía escrita por un político puede que está en ciencia política si es escrita por un desconocido puede que esté en narrativa ficción aunque sean hechos reales e incluso puede que esté en historia si es un personaje histórico relevante entonces esto complicó muchísimo y obligó a reorganizar bueno tenemos aquí el total de la constitución del corpus y ahora sí que me voy a voy a adelantarme un poquitito para no matarlos de aburrimiento porque ya llevo mucho rato esto se procesó fundamentalmente con dos programas uno fue Excel simplemente y el otro fue el Exvang 1.0 que es el programa que se creó ad hoc para esta investigación gracias al financiamiento y patrocinio de Humberto López Morales y que está basado en Freeling 2.2 es un programa de leematización automática y de análisis estadístico esto el uso de este programa me permitió desambiguar usando etiquetas IGLES en formato XML me permitió solucionar dificultades de análisis de corpus chilenos en algunos de los casos tuve por supuesto que incluir procesamiento manual en el caso de las formas verbales voceantes tuve que crear un diccionario de conjugaciones voceantes e introducirlo dentro del programa hubo también problemas con casos como los que tenemos acá aspiración de la S inestabilidad vocálica golpes por golpes el programa no era capaz de saber que golpe era golpe o que sabí era sabes o que cantai era cantas y también en caminan tenía problemas porque el programa estaba hecho en España y en España la segunda persona de plural sería vosotros camináis y no ustedes por lo tanto el programa me clasificaba siempre caminan como tercera persona cuando en realidad en el corpus a veces podía ser segunda todo esto requirió bastante revisión manual bueno voy a adelantarme un poquitito un poquitito más ok y me vengo para acá ¿para qué? ¿para qué necesitamos este trabajo? primero para difundir nuestro léxico nuestro léxico como patrimonio cultural de la lengua de Chile pero además para preservar nuestro léxico para difundirlo para ofrecer a la comunidad un instrumento que permita planificar la enseñanza aprendizaje de español tanto como primera o como segunda lengua para facilitar el trabajo de los profesores ¿cuántas veces no hemos tenido que elaborar por lo menos yo no he tenido que hacer cuando le dicen enseña redacción o enseña el léxico a personas de otras carreras y uno dice ¿de dónde saco ese léxico? los profesores terminan inventando su listado de palabras intuitivamente bueno facilitar el trabajo de los profesores contribuir a mejorar la riqueza léxica y por ende los índices de comprensión lectora de los estudiantes chilenos y extranjeros lo cual también empareja la cancha ¿verdad? tenemos un injusticio social muy grande que tiene que ver también con esta desigualdad léxica colaborar con el currículo oficial de enseñanza y por último favorecer la formación léxica de los futuros educadores del país en vista de la hora les dejo algunos textos para información adicional si es que alguien lo requiere y agradezco muchísimo su atención y su paciencia Natalia ni paciencia ni aburrimiento yo creo que estamos todos emocionadísimos un aplauso realmente mira en primer lugar una cuestión netamente estética es una delicia oírte es una delicia oír este español de Chile en tu boca y luego tú como hablas es una cosa que uno queda absolutamente hipnotizado o sea realmente es una maravilla envidio a tus alumnos porque te tienen ahí como profe y realmente eres muy pedagógica tienes una virtud que la hablábamos el otro día la hablábamos con valga el detalle con mi grupo de protesta estamos en Chile con unos temas políticos bien lo saben me decía el otro día uno de los de mi grupo de protesta me decía a ver si algún día hace sole redacta un diccionario de palabras fáciles y yo ¿cómo es eso de palabras fáciles de palabras sencillas? entonces yo le decía fíjate que cuando uno estudia literatura estudia lingüística estudia teoría cuando eres más joven te gusta hablar en difícil para demostrar todo lo que sabes y escribes en difícil para demostrar que sabes mucho pero yo creo que la clave está en explicar sencillo las cuestiones más complejas y hoy día tú lo lograste o sea yo creo yo creo que es la primera de las conferencias que toca cuestiones de estadística bueno tuvimos varias con lingüística computacional que también tiene lo suyo ahí Federico Plager Luis Fernando Lara hablaron de aquello muchísimo pero claro hoy tú hablaste de estadística y nos explicaste unas fórmulas complejísimas pero de una manera tan llana tan pedagógica y yo creo que ahí está la clave yo en lo personal por una cuestión y ya luego te comento ahí los piropos que iban saliendo en el chat yo por una cuestión de ser chilena aplaudo muchísimo esta obra una obra única porque bien lo decías hacia el final o sea esto va a ser el cimiento va a ser la base va a ser el fundamento de muchísimo trabajo trabajo lexicográfico trabajo lexicológico pero también trabajo educacional tú te adelantaste te adelantaste con dos grandes personas el primero este homenaje maravilloso Humberto López Morales que ha salido a lo largo de este seminario pero tantísimo porque ha sido un maestro y ha hecho un trabajo lexicológico y lexicográfico entre tanto trabajo enorme pero también cuando partiste hablando del diccionario partiste ahí con la definición yo dije mira está de alguna manera la Natalia también homenajeando a su padre que fue que es un un sabio ahí con con todo lo que tiene que ver con educación porque lo que tú estás haciendo es un gran aporte a la educación a nivel holístico entonces claro ahí están estos dos grandes maestros y el homenaje completo que haces con con todo esto pensaba yo pensaba yo no sólo el claro el el diccionario de español como segunda lengua que que le debemos al a a quienes estudian español en Chile a quienes lo necesitan pero también un diccionario integral que lo necesitamos esto es el fundamento o sea lo que has hecho es pero de una relevancia de una relevancia enorme yo estaba totalmente emocionada la Natalia presentó esto hace meses atrás y me invitó y claro era justo la noche antes que yo daba mi examen de grado de doctorado y yo sufrí mucho porque le decía Natalia voy a tengo que madrugar y si me quedo estaba en ese momento en Madrid con las seis horas de diferencia decía claro no voy a dormir entonces claro esto de alguna manera me lleva nuevamente a ese momento que al final nos lo regalas a muchísimos más entonces lo lo nada lo aplaudo mucho una sola duda que me quedó en relación con esta pregunta que hiciste cuando estabas mostrándonos los mundos y las palabras como dice Pascual que van a misa que van a tu diccionario frente a las que no van entonces claro ahí hay un grupo importante del mundo ensayístico que no va porque solamente quedaron enquistadas en ese mundo por casualidad tú debes mantener también esos resultados o no tienes esos resultados de estas palabras que no van a misa pero que las tienes o no de hecho estoy preparando un artículo con los vocablos con dispersión cero los exclusivos de determinados mundos que son necesarios también porque el léxico básico por sí solo no puede comunicarlo todo el léxico básico también requiere el disponible y estas unidades léxicas que aparecieron en estos textos de ensayo es muy probable que sí formen parte del léxico más disponible y por eso resultan familiares pero a quién le resultan familiares al lector de ensayos única y exclusivamente exactamente y así puede pasar con otros mundos que creo que también esos mundos sobre todo estos mundos que pueden tener quizás una saturación por usar una palabra dentro de este ámbito que yo con esto yo me desayuno todo esto para mí yo creo que para mucho es un nuevo mundo pero también podría servir en una etapa terciaria o cuaternaria de redacción de un diccionario integral yo estaba pensando en eso todo el tiempo cuánto de todo esto nos va a servir cuando redactemos en conjunto el diccionario integral que le debemos Natalia al español de chile ¿cierto? me alegra mucho que tú hables en plural porque justamente necesito personas para las definiciones ahora hay que realizar las definiciones ¿no es cierto? para el diccionario integral es que necesitamos ya que te has subido al barco te dejo subida inmediatamente pero totalmente totalmente hay que hacerlo y además me produce también mucha emoción esto que en general en chile estoy dando a pensar si hay un diccionario de doctor escrito por una mujer y no se viene ninguno a la cabeza entonces también es muy bonito que las mujeres lexicógrafas tengamos presencia acá totalmente yo creo que puede haber alguno de Mapudungun pero yo creo que eres una de las pocas lexicógrafas con a ¿no? lexicógrafa con diccionario con diccionario porque lexicógrafas hay pero con diccionario eres una de las pocas mira te voy a leer todos los piropos desde Brasil dicen por ejemplo la especificación detallada para entender la designación de español básico de Chile porque realmente estaban ahí impactadísimos porque no hay no hay información desde Colombia a Lirian que también es lexicógrafa que tremendo trabajo María Sánchez desde España excelente Lirian nuevamente que rigurosidad esto cuando empezaste a hablar de todo lo que tenía que ver con el corpus y la estadística muy original el diccionario de nuevo se muestra la necesaria interdisciplinariedad de la lexicografía que eso ha salido muchísimo muchísimo qué más estoy estoy bajando Germán García Delgado genial la ponencia King Yang desde China me ha servido para mi tesis muy interesante Janet muchas gracias muchas gracias por tu interesante ponencia King Yang Kelly desde Brasil trabajo gigante interesantísimo muy didáctico un gran trabajo desde Colombia muy gracias por tu conferencia King Yang dice tras ver su ponencia también querías hacer algo parecido para la enseñanza de los marcadores discursivos para los aprendices sino hablantes el corpus que ha utilizado es el CAES para la recopilación de los corpus para los expertos lo he usado lo he usado el he usado el de corpus quería contrastar la diferencia la frecuencia normalizada la frecuencia relativa la dispersión entre estos corpus podría darme unos consejos cómo voy a hacer la comparación entre ellos muchas gracias wow no está no está completamente fácil esa comparación muy interesante trabajo porque también para comparar necesitamos trabajar con corpus que sean comparables o sea con tipos con tipos de documentos verdad que sean comparables unos con otros entiendo que está trabajando con corpus 21 no yo creo que sí es corpus 21 sí claro y corpus 21 también entiendo que no tiene completa o sea uno no tiene completo acceso a todas las frecuencias estadísticas tampoco hasta donde la última vez que busqué tampoco permite buscar por vocablos sino por palabras bueno aunque con los marcadores es menos complicado digamos ese asunto pero sí si quieres podemos por correo electrónico ¿no es cierto? podemos fijar alguna reunión y podemos conversar un poco más sobre el tema porque da para mucho y es muy importante de hecho justamente tengo una publicación de marcadores discursivos pero solamente con es decir que está en lenguas modernas de la universidad de chile y es muy interesante porque muchas veces las funciones del marcador no son las que a uno le han dicho que son a veces hay otras funciones y eso hay que verlo como emerge del corpus mismo que es lo bonito ¿no? porque a veces lo que se hace es a partir de un modelo buscar ejemplos no a partir del corpus levantar el modelo exactamente que queden ahí en contacto entonces porque realmente lo vas a ayudar muchísimo voy a anotar mi correo de nuevo que si bien lo había puesto mira ahí está para que lo apuntes King mira Isabel Sánchez pregunta buenas tardes qué pena que por trabajo no pude conectar antes ah no se está se está disculpando que llegó tarde pensé que era alguna alguna pregunta no sé si hay alguna duda fuera de la de la de Kim Yang y si no Natalia querida quería comentarte el respecto a este léxico básico en el mundo en general no hablemos del mundo hispánico qué ejemplos hay hablaste ya del italiano en esto el italiano parece que es pionero un poco también para ver la relevancia inglés y francés sí inglés francés italiano ya es lo que la ha llevado digamos ya ya y respecto al léxico disponible porque claro yo desde mi ignorancia yo tenía el 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 conocimiento solamente del léxico disponible yo no tenía idea del léxico básico y era una de las cosas que te iba a preguntar y claro tú ahí de inmediato lo aclaraste ver la la distinción entre el léxico disponible y léxico básico que vaya que hay un mundo de diferencia siendo que ambos léxicos forman parte del 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 hiperónimo por así decirlo léxico fundamental me imagino que hay muchísimos más trabajos de léxico disponible en el mundo hispánico o no muchísimos 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 y de hecho en la página de Dispolex los invito a ver ahí están referenciados muchos de los trabajos que se han hecho en léxico disponible a ver el precursor en 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 como se llama en el mundo hispano fue Humberto López Morales ha sido Humberto López Morales en disponibilidad léxica también en riqueza léxica verdad y Humberto tratando también de uniformar criterios para que estos trabajos fueran comparables se crea Dispolex que trata de o sea que que en el fondo el proyecto panhispánico del léxico disponible que tiene unos criterios generales de modo que pueda haber comparaciones entre los distintos trabajos y esos trabajos están alojados en la página de Dispolex pero luego hay otros trabajos adicionales que se han hecho a los de Dispolex los de Dispolex tienen como prerequisito que se estudian sobre lo que se considera el grupo más central que serían los individuos que están en nivel preuniversitario en el caso de Chile sería cuarto año medio que serían las personas que ya cursaron los años comunes a todos por así decirlo y tendrían un léxico más estable entre todos ellos que luego empezaría a variar en la medida en que unos van estudiando una cosa van estudiando otra van trabajando en una cosa van trabajando en otra etcétera la experiencia de vida es la que va generando esos cambios ¿verdad? pero luego hay también otras investigaciones que no se alojan propiamente dentro del proyecto panhispánico aunque toman algunos de sus marcos y que consideran también a otros tipos de individuos por ejemplo yo misma tengo una investigación sobre profesionales de la salud y personas con diabetes militares y la comparación entre el léxico de unos y otros en centros de interés relativos a salud como son salud, cuerpo humano y diabetes también hay una publicación que acaba de salir sobre aplicaciones de la disponibilidad léxica acaba de salir por Tijón Leblanc hace una semana más o menos está disponible maravilloso y en Chile ¿tenemos léxico disponible? ¿tenemos estudios? lo hizo Marcia Echeverría con Alba Valencia ¡ay! ¡sí! hace ya tiempo hace mucho tiempo o sea sería bueno ya ir pensando ¿verdad? en tomar la foto de nuevo exacto exacto mira acá Limpia está levantando la mano y luego de eso te preguntamos lo que nos consulta en el chat Kelly Limpia querida desde Paraguay Limpia hola ¿qué tal Sol? felicitaciones por este emprendimiento y gracias a ti estamos aprendiendo mucho y felicitaciones también a la ponente de hoy aprendí muchísimo y quería hacerle una consulta en el año 2007 don Humberto López Morales había lanzado un proyecto de la enseñanza del español en el mundo hispano y de Chile había participado Marian Perona que ya falleció y en aquella ocasión se había trabajado con disponibilidad léxica léxico potencial léxico básico todas las clasificaciones riqueza léxica madurez sintáctica coherencia discursiva y supongo yo que ha de haber algún trabajo de Marian Perona sobre el tema porque aún no se ha publicado quedaron encargadas en unificar todos los datos realizar una síntesis general algunas compañeras cinco en total pero hasta ahora no se ha publicado ahora yo quisiera saber de acuerdo a tu experiencia nosotros habíamos trabajado con cinco centros de interés yo suelo ver cuando investigo suelo ver que hay 15 20 centros de interés pero cuáles son los centros de interés que no aparecen en ese grupo y que se podría tomar para hacer un estudio de disponibilidad léxica o sea es que yo diría que los centros de interés son infinitos generalmente los que se basan en el modelo de Guggenheim son 16 pero hay comunidades que van incorporando nuevos centros de interés por ejemplo los que se han hecho en la zona andaluza incluyen al mar como uno de sus centros de interés la informática también es un centro de interés nuevo también estuvo en un proyecto donde investigamos centros de interés vinculados a educación como el profesor la lectura la educación y luego están estos que yo les comentaba no es cierto de la diabetes la salud que no son tampoco no están dentro de los centros de interés tradicionales entonces la verdad es que uno puede estudiar dependiendo de los objetivos de investigación puede estudiar distintos centros de interés uno estudia los tradicionales cuando los propósitos son comparativos cuando quiere ver qué pasa entre una zona y otra y ahí es bonito porque el léxico disponible tiene mayor diversidad dialectal y es algo muy lindo que el léxico básico el léxico básico tiene muy poca variedad dialectal es muy estable sí muchísimas gracias don Humberto había preparado un libro que se llama disponibilidad léxica a nosotros nos había enviado parte de ese libro sí porque en ese momento todavía no estaba terminado el libro entonces nos había enviado archivos pero estaba en forma incompleta pero él ahora está enfermo entonces ya no hay forma de comunicarnos con él yo quisiera saber si ese libro llegó a publicar el léxico del español de Puerto Rico se publicó hace muchos años no me acuerdo el año que se publicó pero en la década del 80 si no me equivoco 2007 estaba en proceso de elaboración porque 2007 empezó su proyecto él empezó a elaborar después él estaba elaborando el léxico básico de las parles de Cuba ese es el que quedó inconcluso ah ya 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 bueno esos materiales están perdidos ya bueno ahora sí me abren otras ventanas y me doy cuenta que a medida que vaya avanzando la ciencia por ejemplo en este momento dentro del léxico disponible podríamos también por ejemplo investigar todo lo que se relaciona con la inteligencia artificial que es que está en proceso de desarrollo bueno te agradezco muchísimo y te admiro por toda ese diría por todo ese conocimiento y esa dedicación que se nota perfectamente te admiro ojalá podamos conocernos en algún momento fui compañera de de sol de la bella sol a quien siempre se la llamé así bueno bella por dentro por todo bueno un abrazo desde Paraguay muchísimas gracias muchísimas gracias limpia muchas gracias quedo aquí a disposición limpia querida Natalia fue la primera generación que pasó por la escuela de lexicografía en la Real Academia nosotros fuimos claro nosotros fuimos la tercera la tercera generación y ya ha pasado un tiempo enorme te lo digo porque claro acá al final se genera una red de compañeros de esa escuela que es muy rica y es muy interesante Natalia querida Kelly pregunta ¿podría hablar un poco sobre diccionario de chilenismo y ese diccionario básico diferencias si hay? sí a ver bueno los diccionarios de chilenismo son tienden a ser diccionarios diferenciales ¿verdad? diccionarios contrastivos y yo ahí soy más de la línea del profesor Luis Fernando Lara me gustan mucho los diccionarios integrales no solamente por una cosa ideológica en el sentido de decir bueno yo hablo español de Chile yo no hablo yo hablo español soy hablante de español no hablo palabras exóticas y raras yo hablo español soy hablante de la lengua española y no tengo por qué verme impedida de tener un diccionario de la lengua española hecho en Chile España no es la única dueña del español ¿verdad? si bien aunque venga el español de allá ahora el problema que yo le veo a los diccionarios de chilenismo son básicamente dos primero a mí no me gusta y esto es algo personal digamos entiendo que son o sea primero es una como diante dice el Fernando Lara yo creo que lo dijo todo al respecto es una la psicografía complementaria vale decir yo tengo diccionarios de chilenismos que me gustan muchísimo me encanta por ejemplo el de Morales Petorino lo tengo y cuando tengo alguna duda de léxico chileno voy a consultar a Morales Petorino o sea es el que tengo como de consulta pero ese diccionario no me basta por sí mismo o sea tengo que tener el diccionario Morales Petorino y un diccionario de español general que en general además está identificado y traslapado con el español perinsular entonces me parece sensato tener un diccionario un diccionario que sea del español de un lugar como el diccionario integral ¿no es cierto? de México eso desde el punto de vista ideológico o de facilidad de uso del diccionario pero luego desde el punto de vista metodológico no tenemos en mi opinión las condiciones metodológicas para generar verdaderos diccionarios diferenciales porque para que yo realmente pueda hacer un diccionario diferencial necesito tener corpus de todos los lugares donde sea el español y esos corpus tienen que ser contrastables entre sí de modo que yo pueda decir esta palabra es exclusiva de Chile pero no tengo eso entonces como no tengo eso lo que hago es contrastar con un solo diccionario de español y de solo una variedad que es ir al diccionario mayor de la RAE el actuar de L ¿no es cierto? y ver si la palabra que estoy buscando está en ese diccionario si está entonces no es chilenismo si no está entonces es chilenismo pero resulta que puede no estar por muchas razones puede no estar porque es una voz neológica que aún no la han puesto puede estar porque es un préstamo lexio que tiene dificultades de adaptación y por eso no la han puesto o sea pensemos por ejemplo ROC ROC en el año 1992 todavía no estaba en el diccionario de la RAE y cuánto tiempo llevaba ya existiendo el ROC esto no es una crítica al diccionario de la RAE sino que es un diccionario que tiene un propósito particular es un tipo de diccionario dentro de los muchos tipos de diccionario y tiene un propósito pero no es el corpus general del español no es el corpus de todo el español es un diccionario que además es un diccionario corporativo ¿verdad? que tiene que tener muchas precauciones o toma muchas precauciones antes de permitir que ingrese un vocablo nuevo y entonces podría darse el caso de que tenga falsos chilenismos recuerdo Francisco Petreca de la Academia Argentina de Letras me comentaba una vez la palabra pirámide que la encontraron ellos en la Academia Argentina y no estaba en el diccionario de la RAE entonces ellos la mandaron que era un argentinismo inicialmente y cuando pirámide es como el nombre que todo el mundo le da a que yo digamos pero claro pasó también con celulitis recuerdo que yo encontré cuando trabajaba en la Academia chilena la palabra celulitis yo era en ese tiempo estudiante de magíster y la palabra celulitis no estaba en el TRAE entonces quedó registrada como léxico chileno así como léxico propio de las mujeres chilenas celulíticas ok no diré más entonces en ese sentido me parece que no están dadas las condiciones metodológicas para elaborar diccionarios diferenciales si bien son muy interesantes pero no están dadas las condiciones metodológicas para que realmente sean representativos de la realidad de la lengua y no solamente la representación del autor y pueden dar también la idea de que los hablantes de un lugar hablan con puros gravatos o hablan todo el tiempo de plantas y de animalitos o tocan todo el tiempo instrumentos folclóricos que no es el caso a lo mejor el usuario común ni los conoce se fijan entonces hay muchas y luego está y ahí podemos volvernos siempre al texto maravilloso de Rona quien ha perdido vigencia en mi opinión quien es un americanismo que es un chilenismo o sea es algo que surgió en Chile es algo que se usa en Chile es algo que se usa en Chile pero no se usa en otra parte es algo que se usa en Chile con un significado distinto es algo que se usa en Chile más que en otra parte o incluso porque a veces se ponen en historias de chilenismos palabras que se usan muy poco pero que se consideran representativas del país copihue la flor nacional nadie va por la calle hablando del copihue pero ahí está el copihue porque cómo no va a estar si es propio de Chile entonces eso puede generar traslapes entre criterios y por lo menos a mí me gusta más esta línea esta perspectiva de trabajar con decisiones integrales yo perdona que quiero saber solamente por subir algún comentario si aún están ahí no voy a dar los nombres pero hay dos personas que me gustaría escuchar si es que quieren no las voy a mencionar por el nombre una de ellas es un importante premio nacional de educación que fue también ministro de educación y que está aquí presente gran experto en estadística además me gustaría mucho si él quisiera decir algo si él quiere quizás no lo desea y está también el diseñador que ha sufrido con este libro también sería muy bonito si quisiera decir algo porque realmente es una mirada que en el psicógrafo no conocemos yo me he desayunado con las dificultades técnicas que tiene el diseño de un diccionario no sé si alguno de ellos dos cuyo nombre no menciono para que no se sientan forzados a salir del anonimato quisiera hablar me haría muy feliz y si no Salvador hola ¿cómo estás Natalia? bien ¿tú? bien oye felicitaciones por la presentación yo lejos de ser un lexicógrafo entendí todo lo que hablaste lo explicaste súper bien bueno y ya siento el diccionario me tocó como interiorizarme el tema y vaya ardua labor es una cosa muy complejísima y claro a uno le llega ya como todo ya hecho el trabajo tuyo que fue el de estudio de tabular de esto de lo otro y ya ya sí todo para uno era complejo diseñarlo fue un bonito desafío entonces imagino los ocho años de pega que tú tuviste de esto así que de verdad un abrazo y felicitaciones porque espectacular y sí pues en términos de diseño hacer que quedara claro que se entendiera todo el trabajo de años tuyo sí fue un desafío pero creo que lo logramos y llegamos al final a buen puerto y y y sí bueno es súper importante la primera parte no saltársela porque está como todo el campo teórico y semántico de lo que después viene y y nada fue yo hago muchos libros soy diseñador editorial y y me toca muchos libros de toda índole técnicos no técnicos de niños para jóvenes y cuando me llegó este libro fue como ah ya es un diccionario y y después este cachamos con el equipo que no es un libro si bien un diccionario es un libro técnico y y y revestía algunas complejidades que estuvo muy interesante poder resolverla y fue fue bonito trabajar contigo Natalia este proyecto ojalá que sigamos haciendo cosas por la cultura del país y yo siento que eso es re importante los libros mi pega lo amo por eso porque siento que uno es un agente cultural que igual algo vaya a dejar a a a este país en el ámbito de la cultura así que nada feliz y bueno tú sabes que tuvimos un momento donde nos agarramos las mechas pero por qué pero por qué y bueno logramos salir adelante y nada esperar luego entrar en imprenta y y que salga este libro para que todos los los ansiosos lexicógrafos lo lo puedan tener en sus manos y gracias a Soledad también por el espacio y creo que está súper súper bueno todo está muy interesante yo que soy ajeno al área en estricto rigor lo encuentro muy interesante y y eso un abrazo para todos los que participaron también y un beso Natalia que estén muy bien gracias Salvador y felicitaciones por este trabajo tremendo que has tenido muchas muchas gracias Ernesto quiere hablar ¿se puede hablar? sí bueno es tremendamente importante mirándolo desde el punto de vista de educación la gente se olvida de que eh las comparaciones internacionales muestran que en Chile de la población adulta de 15 a 65 años solamente un 20% de la población puede usar información escrita y se olvidan de que en cuarto grado de Sim se muestra que la mitad de los niños no tiene la fluidez necesaria para entender una frase entonces ha habido todo un trabajo Hardy de 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 mostrar cuántos son las tremendas diferencias con que llegan los niños en su vocabulario a primer grado algunos llegan con 500 palabras otros llegan con 700 palabras otros llegan con 1000 palabras y tratamos y tratamos a todos los niños como si fueran iguales cuando hay muchos niños que simplemente no no van a poder entender porque eh están usando palabras que no conocen lamentablemente los libros los ciudadanos no se analizan estadísticamente con alumnos con el uso de alumnos y por lo tanto no se sabe cuál estilabario realmente tienen éxito o no tienen éxito es fascinante ver que usando material que se ha trabajado cuidadosamente en Colombia con Escuela Nueva se logra que los niños del sector rural sean capaces de tener un aprendizaje mayor que lo del sector urbano el sector urbano donde están los que vienen de familia a niveles más alto y con mayores facilidades para estudiar de modo que el tema es tremendamente importante y es un tema que no está suficientemente estudiado acá se está hablando de los derechos de las personas en la en la convención constitucional y lamentablemente en este tipo de cosas no se naciona de modo que felicitaciones a Natalia por todo lo que ha hecho y felicitaciones a Soledad por que habéis generado esta posibilidad de pensar sobre estas cosas conviene recordar de que Hickman James Hickman obtuvo su premio Nobel de Economía demostrando que la las escuelas no eran capaces de solucionar estos problemas en Estados Unidos así que muchas gracias fascinante trabajo muchas gracias por Ernesto muchas gracias por estar aquí gracias Natalia es clave en su nombre es clave lo que está diciendo y de hecho es lo que conecta conecta el diccionario conecta el léxico con la realidad con la comunidad con la educación es decir a veces nos quedamos en esta torre de marfil de la lingüística del diccionario mira tú este caso es emblemático el de tu diccionario Natalia porque es un diccionario altamente complejo muy particular único con una formulación que puede costar pero va a ser una obra lingüística fundamental para cuestiones de de educación entonces nada nada yo estaban diciendo porque claro esta semana continuamos en la última semana del seminario y mañana se van a tocar cuestiones al respecto no reflexionando en torno también a la función social a todo lo que tiene que ver con el destinatario así que nada no sé si hay más comentarios más reflexiones estaban todos ahí emocionados con con las reflexiones de de Ernesto Schielfelbein porque son claves son claves Natalia querida algunas últimas palabras de esta conferencia maravillosa bueno yo quiero agradecer su paciencia estoy viendo que ya me he extendido por más de dos horas me siento un poco aronsada por eso muchas muchas gracias por su paciencia muchas gracias a todos por estar aquí le agradezco mucho a ahora Ernesto un ilustre no cierto premio nacional ex ministro de educación un sabio no cierto por acompañarnos también a Salvador que de verdad ha sufrido durante cuánto Salvador como un año con la diagramación de esto terrible yo sé que Salvador no odiaba cuando yo le entregué al diccionario porque claro interesante cosas que uno no sabe uno no sabe de todo y uno no sabe lo difícil que es de grabar esto y lo importante que es y bueno gracias a todos todos los presentes y Soledad me saco el sombrero porque ha organizado realmente un seminario maravilloso y gracias a todos los presentes quedo a su disposición si alguien tiene interés en trabajar en esta línea en sus países por favor contáctense conmigo yo voy a estar encantada de orientarlo o eventualmente formar equipos redes de comunicación sería realmente un placer es lo que más me interesa y sobre todo bueno nuevamente de aquí mandarle un abrazo gigante a Humberto López Morales sin el cual nada de esto sería posible sea querida Natalia un abrazo yo creo que de todos un abrazo enorme a ti estamos agradecidísimos con esta conferencia esta clase magistral que nos diste y gracias a todos los que asistieron hoy estamos todos yo creo que muy emocionados y nada nos vemos mañana continuamos mañana con la última semana del seminario internacional de lexicografía abrazo a todos